arranca el segundo tiempo 4-2 el equipo blanco va arriba en el marcador el equipo de rojo el equipo de mojas tiene que hacer la remontada pero ya entró lewandowski el número 20 el número 20 carlitos lewandowski más conocido como lewandowski rubén con el balón toca para juan le pega un interrogante y verdes pedro lewandowski le tapa muy bien ahí rubén a quien manda un centro buscando galo la tiene el número 3 franklin obviamente le pega cerca nada más la portería que defiende ahí bryant la rechaza y galo carlos va a tener juan cerca nada más el portero pajarito ahí que está haciendo dos buenas tan tres tapadas ha hecho el pajarito al día de hoy incluyendo la de hoy 4 creo yo verdes 4 a 2 el marcador a favor del equipo blanco carlos por poco se equivoca la defensiva y pajarito no lo entendió hay una falta de rubén sobre galo la suelta el portero rubén para lewandowski el cuerpo ahí perdés enrique es toca para ser alta enrique golazo de enrique agarró adelantadito ahí a pajarito 5 5 goles a favor del equipo de está por el sí mojas tendrá que hacer un partidazo de ese segundo tiempo la cubre muy bien ahí sale pajarito es rápidamente para pedro enrique está pidiendo la bola dice el árbitro que es a favor del equipo blanco rápidamente para peralta peralta toca para enrique enrique para peralta de nuevo verdes hay una falta y sobre enrique por mí enrique enrique la devuelve el perdón la tiene 4 huele guele y juana tiene b travel cerca enrique una figura enrique enrique y el álbum d guay ahora a 3 2 ¡Gracias! Sale el equipo de monjas. Pedro. demasiado largo el pase a el favor del equipo de modas verdes presiona la salida del equipo de mojas el equipo de esta hora sí con todo rubén una buena por poco y se queda con el balón ahí carlitos nuevamente el equipo de mundo tratando de salir verdes juan carlos con todo pero hay falta pero pero lo que no está rápidamente para peralta 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 que es todo velocidad la lleva a peralta la vuelve a ganar a lo que a favor del equipo blanco a lo que hay para la ofensiva nuevamente verde la va a tener verdes enrique va con todo buscando están pidiendo falta y se queda viendo verdes toca demasiado a ver un cambio en el equipo blanco juan en el campo peralta le pega a ver un cambio va a salir carlos a lo que no le gusta salir entre el número 4 juan número 4 piernas frescas acaban de ingresar a ver cambios del equipo de monjas también rubén de vuelo para rubén enrique es enrique número 4 acaba de ingresar peralta la tiene el número 4 pero la tiene el número 4 viene con pulso el número 4 pues lo metieron para hacer goles ya se hizo presente rápidamente galo freddy freddy toca portero se queda con el balón nuevamente juan va con todo verdes le va a pegar galo portero solo se queda viendo ahí el balón se pierde en la línea final nuevamente verdes se echa el cuerpo verdes a luego a favor del equipo blanco peralta va con todo pajarito se queda con el balón devuelve para galo galo manda buscando la va a tener pedro enrique juan juan le pega un tirazo ahí pero no llevaba dirección pajarito solo se queda viendo galo bala verdes verde la tiene juan intercede interfiere ahí juan nuevamente para peralta peralta para el número 4 pedro peralta peralta hace una buena recepción de balón pajarito se queda con el balón sale jugando rápidamente para galo galo la tiene rubén va con el balón se le pierde rápidamente rubén no pudo llegarle el balón a pedro anda rápidamente donde esta peralta peralta que es todo técnica enrique para el portero nuevamente para rubén juan trata de pasar rápidamente el balón pero no llevaba si para muy bien la jugada y verdes 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 la manda para rubén pedro de hecho el cuerpo el árbitro marca la falta de número 4 nuevamente juan anticipa verde la tiene pedro pero que tiene zurda la va a pegar vamos a ver no puede Nuevamente para Galo Galo le pega muy bien pero demasiado abajo La saca el portero Ahí Brian Nuevamente el portero muy cumplidor Echa el cuerpo verde Pedro a Peralta Nuevamente Galo Galo la tiene Cuida con Pedro Presiona ahí Rubén Presiona también el jugador Peralta Verde la aguanta Pedro le pega Había una falta Antes de cerrar Vamos a ver Si falta sobre Verdes Juan Peralta Saque a favor del equipo blanco Nuevamente Peralta Peralta la tiene Toca Está pidiendo falta Peralta El árbitro concede La falta Nuevamente número 4 Manda un pase bueno para Rubén Rubén está solo con pajarito Le quedó demasiado largo A Enríquez Verdes Verdes Cubre el balón verde Presiona la batería Peralta Galo A lo que sale jugando muy bien pero se equivocan en el pase ahí Nuevamente para Enrique Juan 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 la tiene Está solo Le pega Se fue desviado de tiro Pajarito solamente la vio Galo Galo nuevamente Toca Galo la tiene nuevamente para pájaro Pájaro la tiene Que nos manda Para Freddy Verdes Pedro La recupera ahí Peralta La tiene número 4 La cubre muy bien El número 4 Enrique Le pega Enrique Pedro la tiene Va a pegar Galo Le pega Razo Pero el portero Solo la ve pasar Dice que no la tocó Enrique Ahora número 4 Que ha sido Factor importante en este Desde que entró Una buena oportunidad Pero el portero se queda Brian se queda Con el balón Sale jugando Enrique Juan Para Peralta Muy bien Ahí Galo Verdes La rechaza Rubén Paro Paro de pega Hay un tiro de espina A favor del equipo De Monjas Trece minutos De este segundo tiempo Señores El tiempo se ha ido rápido Ese balón No ingresó Dice el árbitro No ingresó Lo ingresó Lo pote pegó Adentro Ronald no No fue gol Ese Ronald Yo vi que regresó El poste De adentro Juego del poste Nuevamente Número 4 Saca 1 Iba Rubén Haciendo estorbo Ahí en la defensiva Del equipo De Monjas Va a tener Juan Peralta Que está haciendo Las bolas defensivas El día de hoy Enrique Rubén Va con todo Pedro La falta De Rubén Sobre Pedro Bajaron Pedrito Pero Muy bien Pedro Sin recorrer Le da la mano Anticipa Peralta Rápido Peralta Para resolver Verdes Galo Galo Verdes Le echa el cuerpo Enrique Verdes Está pidiendo Está pidiendo la distancia Freddy Freddy La tiene La aguanta Juan va por todo Sigue Freddy Enrique Por el balón Toca para Peralta Peralta Toca el corto Para Juan Quería lucirse Quería lucirse ahí Enrique Pero no le salió Pedro Pedro La gana Número 4 Peralta La tiene Rubén No la pudo prender Rubén Galo Galo Verde La va a tener La rechaza Ahí Enrique Número 4 Que acaba de ingresar Ya hizo dos goles Ahí la falta Sobre Juan Le da la mano Juan Dice que Más atrás Dice el árbitro Nuevamente Le pega Descuenta El equipo De Monjas Tercer gol Del equipo De Monjas Juan Nuevamente Para Peralta La rechaza Ahí El equipo De Monjas Nuevamente Juan La tiene Toca para Enrique Abre para Rubén Rubén Le pega De larga distancia Se va a cargar Lo con el balón Freddy La quería Mandar De rápida Le tiene Juan La tiene Toca Buscando Sorprender A Pagarito Pajarito Se hace muy bien Por el balón Demasiado largo A ver un cambio En el equipo De Monjas Se va Pedrito 16 minutos Señores Se queda Pajarito Con el balón La tiene Verdes A pase De galo La va a tener Freddy Se equivocó Freddy Freddy Le pudo haber pegado Era el balón Ver alta Ver alta Ver alta Ahí va Juan Por el balón La toca Muy bien La tiene Le pega Marca El tercer gol Este jugador Que entró En el segundo Tiempo Tercer gol A su cuenta Personal 17 minutos De este segundo Tiempo Galo Galo El número 4 Se llama Galo Ramírez Ok Perdón Marquez Galo 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 Marquez El número 4 Me acaban de venir A decir Este muchacho Que ha marcado Tres goles Ya en el segundo Tiempo Galo Marquez Para el equipo Blanco El equipo De Stanford FC Galo La tiene El equipo De Mojas No la pudo Prender La va a tener Juan Juan se va Con todo Saca Panjarito Marca 8-3 El marcador A favor Del equipo De Stanford Stanford FC Va a haber Un cambio En el equipo Blanco Ahí está Freddy Cerca Nada más Va a entrar Lewandowski El número 20 Carlitos Que va a salir Rubén Ya salió Rubén Entra Lewandowski El número Carlitos Se lo lleva Ahí hay un tiro En esquina A favor Del equipo De Stanford FC Nuevamente Galo 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 Nuevamente La tiene Peralta Marca El número 9 Clase de toque Peralta Está demostrando Ahí Se acabó El partido Señores Peralta 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 Con un golazo De último tiempo Juan Que se despachó Con la cuchara Grande Ahí está El equipo De Stanford FC 9-3 Es el Marcador Final A favor Del equipo Blanco Partidazo De parte De los dos Equipos Volvemos En el Otro partido Señores Gracias Por su Atención